hola que tal amigos bienvenidos a este nuevo espacio de locura amor y desenfreno torralaza y vamos a continuar con lo que vendría siendo esto de aquí que es Nanatsu no Taisan y en esta ocasión vamos a hacer algunas cosillas voy a ver qué es esto que es lo de Lujeza de Temporada 1 llegan capítulos de llegar capítulos de posiblemente estemos grabando lo que le vamos a ir ahora precisamente al rival fortuito que vendrá siendo el anciano que conoce Meliodas de Danafort si mal no recuerdo y bueno ahí vamos a ir poco a poco necesitamos ir al capítulo final para tener el jefe ok 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 bastante interesante vamos directamente a hablar con el anciano creo que primero se habla con él si primero se habla con él y ya después veremos que podemos decir ok vale vale la cosa está más clara el parecido es impresionante tu aspecto no hay duda pero ese hombre es inconfundible eres el hijo de Meliodas seguro que si sois como dos gotas de agua pues no soy el propio Meliodas paparruchis solo eres un crío si Meliodas estuviera vivo ahora estaría rondando los treinta y tantos no sé qué decirte ok ok de todas formas no puede ser él me habría reconocido lo lamento si realmente eres Meliodas no tienes perdón de los dioses ok 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 completar este es el festival de lucha más brutal de la historia tanto hauser y matrona han tumbado a unos rivales ingresos para llegar hasta aquí pero esto le lleva el último combate antes de la fase final meliodas contra Kane ok quien llegara a esta fase final vale le vamos a completar meliodas contra Kane no debería estar tan complicado la verdad seguramente ok participan en la batalla comenzamos porque has destruido el reino porque has matado toda esa gente porque has matado elizabeth la persona que más quería porque no has traicionado a todos e intenta proteger a todo el mundo pero es fracasado lo que es ese es mi pecado vale pero eso mismo no puedo fallar esta vez cuesta cueste lo que cueste cierto dan mucho énfasis hacia los pecados que hace la gente en el manga este y contraataque obviamente hace más en contraataque que destacando normal así que mejor así 7000 hace de ataque hace mejor así esto te va a doler como tienes una idea carnal esto te va a doler como si no hubiera un mañana porque éste dice adopta la postura blablabla sortea el edificio equivalente 400 del ataque inmune al daño de las heredas ofensivas con más para hacer algo y con ese te va a doler esto sí debió dolerle esto sí debió dolerle repulcóndar brutal está brutal le vamos a aceptar le vamos a aceptar 1600 guau sí sí ¡Suscríbete! ¡Pero que no se lo hicieron! ¿¡Barlado?! ¡Si lo hicieron, no se lo hicieron! ¡Que te lo hicieron! ¡No lo hicieron! ¿Cómo que lo hicieron? ¡Sí! ¡Pero que no lo hicieron! ¡Ha vencido a mi pareja! No, 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 no. No, 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 no. Ahora sí se viene la pelea estelar. Diana, o matrona en este caso, matrona muy entre comillas. Contra Meliodas, que hemos embolsado este tesoro sagrado, ha sido un buen día, no. Mi corajanía lo tiene bien noqueado, Capitán. por qué no te vienes de fiesta con nosotros esta noche la de la taberna se ven mejor que las que se ven en él en el anime en el anime se ven bien pero de la vida fácil pues de la vida galante trato conmigo o no no te olvides de mí parece que me lo está hecho un don juan nos vamos a poner celosos de esas chicas no me creo nada de nada pero son un buen objeto de soborno hay que añadirle un poco de chispa al asunto para que tenga gracia será canijo él les pago un momento donde está mi cartera si todo el mundo sabe que es la soborno bueno arrancamos será ser así dios o qué yo creo que el enfrentamiento final porque hay matrona 11.000 y yo tengo 12.000 y esto se va a poner feo esto se va a poner feo posiblemente aunque tengo el bullcounter así que tengo el contra ataque un poquito más solo poquito qué voy a hacer voy a asentar estos y voy a usar un contra ataque defensa uy y aumenta la defensa todavía más es en serio esto me va a doler esto me va a doler pero el full contra no funciona con esto ya con los definitivos que yo sepa si no funciona con los definitivos estuvo sencillo el full counter por si no la mato hago un full counter un poco más fuerte vamos a ver y nos ponemos en posición la manera de jugar con melioda siempre con el full contra lo hace casi invencible al vato casi pero no invencible obviamente si está a un buen nivel obviamente tiene buen equipamiento que está ahí está ahí está vale con un golpe final iniciar del contra contraataque completo contra ok 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 llegamos a 50 vamos a ver si podemos subirlo de nivel si de pura casualidad no 2 a cierto se interrumpió o de el 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 Me dejaste demasiado malo. ¡Ban! ¡King! Mi nombre es el 7 de la compañía de los dragones. ¡El Meriodas! ¡Esto Vizel me hace muy bien! ¿Qué? ¿Por qué no me dejaste de verlo? ¿Qué? ¿Elizabeth? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 vamos a ver, veamos cómo nos va, ok, vamos a ver qué tal la habilidad, ya le he probado creo que sin el rey Arturo 16, bueno, no es tan fuerte sí, 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 lo que tú digas ok, estos dos están al máximo, lo que quiero es saber si se puede subir, todavía más, todavía más ok, vámonos aquí a héroes, directamente, ya no tenemos lo malo de eso, ok, evolucionar no me va a dejar posiblemente aquí me va a hacer falta varias cosas, vamos a ver con Mediudas sí, sí, Mediudas, aquí está, 2, 3 y 2 Steam, vale ok, ataque, defensa y PS, ataque, defensa y PS, ok, ok este de aquí, el lugar de donde estén, bueno, ya sé a dónde se obtienen, pero bueno, eso ya lo veremos allá de nuevo en otro, en otro episodio de momento, de momento voy a intentar subir algunos que tienen que subir debería hacerlo, por así decirlo, fuera de cámara, pero, la verdad si no lo subo ahorita, más adelante no puede llegar a ser contraproducente pero bueno, aún así tiene tiene buen este buena fuerza, bien vamos para atrás, vamos para atrás va, ajá ok, vamos directamente a ello le damos directamente aquí, así tal cual ok, y ahorita vemos cómo nos va eh, me gustaría grabar estos para varios días a ver, grabar ahorita 2, 3 seguidos, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante porque es cierto que tengo que subir los de rango y todo eso, conseguir las cosas así que, de momento de momento vamos a utilizar pura fuerza bruta, ok de momento pura fuerza bruta vale hay oro falta uno por venir ajá, ajá, ajá ostras y ok ya con eso debe ser suficiente, ¿no? ahí está ok, ok joder, lo malo es que está al máximo me molesto un poco que no pueda joderlo subir más o sea, lo más fuerte se puede hacer más fuerte pero ok ok pero nos van a regalar algo así que nos van a regalar un personaje así que, de momento, de momento tenemos que pasar todo esto, se supone, ¿no? si, supera ostras, son varias batallas vamos a ver la mejor opción vamos a ver la mejor opción ok, ok, esos dos y ese vale ay, cierto, se me olvida subir a Van se me olvida subir de nivel a Van se me olvida subir de nivel a Van y, ¿qué? ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? yo soy Jericho me llamo a mí me llamo la tristeza me llamo a mí ¿verdad? no, ¿verdad? ese hombre llamo ¿y tú? ¿qué? ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? transformista ahora sí que tienen una fuerza que hacia este ah sí, oscura. A ver, el counter. Ok. Ostras, ostras, ostras. Que me conviene más, que me conviene más. Ni siquiera utilizo el counter. Vale. A ver, vamos a hacer lo más rápido que podamos para poder avanzar más rápido en la historia y todo. Ok, así que vamos a escoger lo que vayamos a escoger. Lo podemos poner en auto, pero ya saben que no confío mucho en el auto. No en el auto de cónduca. Mal chiste. Te iba a decir mal chiste. Pues sí, es un mal chiste los míos. Ajá. Ajá. Ay, puya que. Caos son por más de un turno. Le quito un orbe. Ok, ok. La ventaja que tiene Van es que no te deja usar su... que utilice su habilidad. Es la ventaja que tiene. y van, vale para quitarle un orb otra vez, no te dejas usar el definitivo prácticamente no lo dejo usar, no lo dejo usar, lástima que ya no tengo o lo tengo que derrotar en este si o si, así que, pues ni pecho, ni pecho, voy a dar un golpe 16 veces esta más, hace lo mismo que Merlin, Merlin esta más fuerte, bueno esta de mayor nivel más de lucha, ostras es que siempre se subió de nivel, ok, ok ok chau no Pero no hay nada que necesitar. Tu espalda a mi a través de la nueva stage. Si tu espalda a mi a través de la mujer, te voy a tomar esta responsabilidad. Da miedo esa tipa, ¿no? Bueno, en esa parte se da miedo a la tipa, así como que... Dios... ¿Qué le pasó? Bueno, me dio sangre de nuevo, ¿no? Nada del otro mundo, la verdad. Héroe necesario. Vamos, vamos. Ay, Kanego. ¡Gracias, Merio! ¡Gracias! ¿Qué es lo que haces hoy? En la ciudad de la muerte, he aprendido mucho. Hoy he aprendido a la vuelta. Hoy he aprendido a la vuelta. ¿Y a la vuelta? ¿Y a la vuelta? ¡No, no! No, no. No, no. No, no. No, no. Ok. 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 a ver que me dices a eso, que me dices a eso ok tengo este, tengo este tengo pero para estarle inutilizando de momento y así ya no hace nada en el próximo turno jaja, jaja solamente me queda estar atacando a lo wey bueno, a lo wey entre caminos ostras ostras, que se viene lo bueno ostras, eso dolió no mucho, pero dolió jajajajaja, ya vieron como está todo esto ok, bajamos contraataque y la congelamos ahí voy otra vez, hacemos lo mismo bajamos contraataque técnicamente no debo utilizar el contraataque cierto bajamos sumimos vale le damos una pequeña lección ya la congelamos otra vez no quiero que me haga su definitivo definitivamente no quiero que me lo haga que no es tan fuerte las cosas como son pero 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 va a doler eso sí eso que ni que y con esto la seguimos congelando sin la posibilidad de que haga sin que haga su definitivo ay wey sin que haga su definitivo perdón 19 en Ben Tom no le iba a matar es verdad casi seguro que no le iba a matar no sé ni por cuánto turno lo va a congelar va a por un turno vale tenemos a este a esta y otra vez a congelarlo está ayudando muchísimo estoy teniendo una suerte para para congelar a la tipa sin dejarla quizá el de sentido que dio bien tenemos dos ok tenemos dos ataques fuertes ya con uno realmente debería de bajar así de fácil estaba fuerte estaba fuerte estaba fuerte la marina ok 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 le vamos a aceptar ah aquí nos dejamos ¡Gracias! ¡No me permiten eso! ¡Enguera! ¡Pan! Así es, cuando uno lo avientan y el otro lo avientan y chocan en el aire. Las posibilidades de eso, guau, son tan bajas. Para empezar, para que te avienten en el aire. Y sobrevive. Kim vs Gila y Jericho 41 milagres Pior es nada Pior es nada ¡Solo bromeaba! Realmente solo bromeaba ¡Solo bromeaba! ¡Solo bromeaba! ¡Solo bromeaba! ¡Solo bromeaba! Ahora escondemos Esto se va a poner feo Muy feo Si mal no recuerdo este petrifica Así que vamos a enfocarnos en esta pipa No, no era la que petrifica ¿Petrifica o inflige daño equivalente? ¡Ah, no! ¿Cómo hubiera ahí el de petrificado? Vale Ok, ok Ostras, que están muy fuertes Voy a tener que hacer lo mejor que pueda Ok, definitivamente tengo que poner a meliores en defensa Que me están atacando más este tipo Y eso me está preocupando Ok, primero que nada Jugamos un poquito Después Este Y después Nos ponemos en posición en caso de que ataquen a A meliores Porque esto va a doler como si no hubiera mañana ¿Quieres en el ataque? ¡Bien! 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 ¡No! ¡Bien! 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 HEMORRAGIA, DIOS Eso te dio doler Este ataque es fuerte, el contraataque obviamente también es fuerte Ok, tenemos a esta Vamos a enfocarnos en ella, que es la que más ataques tiene Durante dos turnos dice la, esto es lo sencillo durante dos turnos No, el se hace el principio pero si es de 2 y 3 se puede que al final pierdes un turno, malgastas un turno pero ayuda De eso a dejarlo aquí sin nada, aunque también un full counter no está de mal Ok, ostras, este va a morir ya, prácticamente Ya, murió Murió Melioda, murió Melioda, murió Melioda Este no me va a servir de nada, si soy sincero Era lo mismo que mover la carta, así que mejor Ok, okey dokey Ahora sí, técnicamente esto debe ayudar en algo Ostras, están cada vez más fuertes eh Bastante más fuertes, voy a tener que subirlos al máximo Ah, cierto, ni siquiera les he puesto armadura a todos, voy a tener que checarlo ahorita eso No, estamos, vamos a, la parte del final del video va a hacer esto Y ya después continuamos Ok Ok Con otro Muere Gracias Gracias Yusiko 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 La pequeña Merlina La pequeña Merlina Solo imagínate que estuviera al full Al, 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 al full Vamos a ir Vamos a ver Vamos a ver Y a meterle el mejor equipo que podamos Eliminar equipo primero Y Equipo recomendado que le damos aquí Perfecto Perfecto, técnicamente es el mejor equipo Le damos Le damos A rey Arturo Ese es el que sigue es el rey Arturo, verdad Si, rey Arturo hasta Meliodas Bueno, Van de hecho Va Van Van No estaría mal teniendo subirlo porque no hubo subido Va a necesitar gastar uno de estos No Ok Ahora si Ya con esto Vamos a ver Cómo tenemos Este de aquí Vamos a equipo Obviamente Y Eliminamos Eliminar Recomendado No Que voy a hacer espérame, es que mi Liodas es el que más debe de tener aquí lo del equipo eliminar tu recomendado, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí ahora sí, perfecto, perfecto, este es el que más debe de tener a ver cuánto tiene uy, 13 mil de combate bueno, no es nada, ahora sí, este tiene 10 mil, lo ponemos aquí, equipo recomendado equipar, muy bien, y ahora tiene 12 mil, le subieron 2, le sube 2 mil eliminar equipo, eliminar equipo recomendado, vamos a ver este mismo creo que no, eh, creo que no le conviene este tipo, pero bueno creo que no, pero bueno hauser hauser, ya casi ni lo hemos usado pero bueno uy, king, king fue recomendado, king es el que no tenían nada absolutamente, vale, vale, por eso lo mataron de volado este, ya, equipo, ahora sí, mejor equipo a Paez y veamos cuánto tiene, 12 mil, vale, técnicamente es lo mejor que puedo hacer hasta ahorita, por ahorita, ok ya más adelante, voy a intentar hacer lo mejor con los otros y obviamente buscar los, 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 los demás, ok, así que bueno, ahí poco a poco por cierto, esta, en esta ocasión hubo una nueva actualización, es algo que no mencione pero bueno, lo de menos, vamos a intentar, Tiana en peligro dice, la mejor configuración para este son esos, vale, vale, son los más fuertes, los mejor calificados, Tiana en peligro no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, me lo tengo", no hay, 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 no hay. ¡Es difícil! ¡Has disparado a la explosión de la explosión! ¡Has pasado siete de las personas, Serpentine Dianne! ¡Has pasado! ¡¿Cómo es eso?! ¡Has pasado 10 años de la muerte de la policía de la guerra de la guerra de la guerra de la guerra! ¡No lo he hecho! ¡Ah! ¡Has pasado! ¡Has pasado! ¡Has pasado! ¡Has pasado! ¡Has pasado! ¡Gracias! 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 Ok Ay Dios 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 Tu va a estar feo Y un contraataque Vamos a dejar el contra ¡Fuero! ¡Fuero! Estos van a estar más feos, más fuertes, es el detalle. Me encanta el full counter. Ok, enfocámonos en este, que es el que más cosas tiene, empecemos con este, este, sin full counter, más aumentado, vamos a ver qué tal nos va. Esto te está doliendo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. El full counter, definitivamente el full counter es el que nos está salvando. Ok, ok, vamos a ver. Ok, ok, es como el full counter. Ok, tenemos este, tenemos este. Le quite uno, eso hace que no utilice su ataque definitivo. Bien, 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 bien. A ver cómo está esto, Hauser contra Hauser. Uy, esto va a estar interesante. Este, este, y un full counter por si acaso. Sobrevive el vato. Sobrevive el vato. Hauser, ayúdame a atacarte a ti mismo. Bien, por lo menos vemos una escena que será difícil de ver aquí. Y que apareció en el... Cuando hace el heavy metal con el tornado ese pero le cae a él. Vale, 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 vale. Muy bien, muy bien. Vale, 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 vale. Ok, ok. Ya nos faltan bastantes, si, bastantes, si fijan. Ya nos faltan bastantes para terminar. Así que vamos a la taberna. Vamos a dejarlo por aquí. Espero... Uy, uy, que tenemos aquí. Regalo del dinero, vale, vale. Por inicio del día, vale. Sí, sí, sí. Uy, recompensa recibida. Este ya lo haré ya se dedicaba. Acabas no son tan importantes. Vamos a dejarlo por aquí. Espero realmente que les haya gustado. Y, ya saben, si les gustó. Me gustaría mucho que me regalaran un buen like. Se suscribieran y lo compartieran. Y, por supuesto, como no, me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que sean. Y, bueno, eso sería todo de mi parte y nos vemos en el próximo video. Y no olviden, sean felices. Bye, bye. Amén. Amén.